Música Pues yo creo que el secreto para haber ganado es el compartir Sinceramente hice equipo con mi amigo que vino acompañándome Cada uno se cortó su cafecito todos los días y pues aquí estamos Asas, termos, granos Cuatro vasos diarios de café Era el díndido del café en la espina Era como que, ¿quién va a querer café? Y todos de que, ah, yo, 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 yo Se le voy a dar todo eso y me imagino con mis 20 charolas de café